Bueno, seguimos acá, tercer bloque, y estamos acá con Víctor. Víctor, lo que me estaba contando recién, la misma base de masa que hicimos recién para el pan, ¿sí? Solamente bajarle un poco la cantidad de agua, ¿no? Sí, sí, no tendría que estar tan húmeda. Bien. Más bien, más seca, más durita. Exacto. Esa masa, con esos mismos ingredientes, lo vamos a usar para hacer estos bizcochitos. Sí. Que serían grasa y haríamos un empaste, ¿no? Esto sería como cuando hacemos el ojaldre, ¿no? Esto es como cuando hacemos el ojaldre. Cuando hacemos el ojaldre. No necesitás empaste, sino que va más directo. Va más directo. Y en este caso le vas a poner margarina. Ya vamos a poner margarina, sí. Podemos hacer, yo tenía un conocido, un compañero alguna vez, que hacía unos que nos hacía este falso, este paster para el falso jaldre, ¿no? Le podemos decir falso jaldre, no sé si esa es la palabra. Pero poner manteca y grasa y hacer un bloque mixto, ¿sí? Como si queremos que se sienta más el sabor de la grasa en el bizcochito, ¿sí? O si lo queremos hacer de manteca, puede ser todo de manteca. Puede ser todo de manteca, así la materia grasa, sí. Es la materia grasa, es un poco de elección. La que prefieras y como decís vos, la podés mezclar también. Y según como esté el bolsillo también, ¿no? Porque hoy la manteca está más cara, tenemos todos los precios, ¿no? Pero vos sabés que a mí el bizcochito de grasa, cuando tiene grasa, grasa, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Bien. Este es un pancito como el que vos comprás en el almacén. De margarina. Sí, de margarina, lo dejás fuera de la heladera. Y la margarina, a diferencia de la manteca, en la manteca se nos pone muy pomada, muy blanda y se nos hace casi imposible trabajar, ¿sí? Por eso cuando nos dejamos a la temperatura ambiente se nos hace, como le decimos nosotros, manteca pomada, ¿no? Que es como si fuera una pomada, la pomada de los zapatos de antes, ¿no? Pero esta, la margarina, no, la margarina se mantiene estructura, ¿sí? Puede estar afuera de la heladera. Dice, hola, qué equipo, me encantaría poder mojar ese pan en mi sopita. Les mando un abrazo de oso grande, Pame. Qué grande, Pame, mirá la sopita esa. Che, mandá algo. Nosotros ponemos el pan, vamos a poner la sopita y te vamos a cuidar. Un beso grande, Pame. Mejorate y, bueno, mañana pasado cuando estés, te esperamos acá en la cocina, que vuelvas a cocinar. A ver, eh... Estaba esperando para mostrarte el pliegue, cómo cerramos. Bien. Le ponemos la margarina, la grasa, la manteca en el medio y lo cerramos. Lo que decías, viste, de la manteca que es más blanda, en realidad se puede hacer, pero lo que tenés que hacer es darle descanso. Volver a darle frío a la manteca. Perfecto. Lo dejás en la heladera, que tome frío una hora y lo volvés a plegar. La margarina lo que tiene es ser tan firme, que podríamos hacer los tres pliegues, las tres vueltas de corrido. Voy a ver los pancitos ahí que están tomando colorcito. Entonces podés hacerle tres pliegues de corrido. O sea, lo que hacés es estirás ahí un poco con el palo de amasar. Sí, lo estiramos un poco y le damos otra vuelta más. Ah, yo me imagino, en mi casa, me hago esta masa, ¿no? Me hago esta cantidad de masa. Sí. Tengo para invitar a todos los vecinos del barrio a comer bizcocho. Si quiero guardar, ¿me la puedo frizar? Por supuesto, sí. ¿En qué momento? Antes de la cocción, porque los quiero como hornear fresquitos cada vez que alguien me toca el timbre. Este lo podemos guardar. La masa, una vez que la tenemos ya hecha, cortamos un pedazo del que vas a utilizar y el resto lo guardás. Y si no, podés también cortar todas las piezas de bizcocho, de lo que quieras cortar y ya lo guardás cortado. Como tenemos acá que lo estamos dando un poquito en nuestra fermentadora oficial de la cocina con Luis, miren, un wok, un poquito ahí, mínimo, ¿sí? Y que vaya generando, que me genere este clima, ¿no? Por un repasador, sino así como una bolsita de nylon, ahí me genera y acelero el proceso del leudado. Bien. Y ahí generamos un poquito de humedad también, que le viene bien al pan, siempre. Entonces, ahí... ¿Vamos a tener? Ok. Acá lo que vamos a hacer es darle una vuelta simple. Esto es una vuelta simple. Es fácil que es en la cuadra con todas esas máquinas que tenés, ¿no? Sí. Acá es palote, acá es palote. Ahí, si lo ven, un día vamos a ir a verlo a la cuadra donde tiene sus usobadoras y sus laminadoras que lo hace todo tan fácil, ¿no? Pero bueno, las volúmenes también que produce. ¿Cuántos kilos de harina producís hoy en día? Y hoy estamos haciendo 400, 500 kilos. 400, 500 kilos. Sí, por día. Te muestro una vuelta doble para que lo tengas en cuenta. Viste, por ahí escuchás que dicen, nosotros usamos vuelta doble en la media luna. Esta es doble, ¿ves? Y acá en este caso vamos a hacer tres vueltas simples. Esta es una vueltita simple. Acá lo que hacemos es tirarlo de nuevo. O sea, lo que recién me decías y lo quiero repetir porque está bueno. Si lo hago con margarina, puedo hacer todos los pliegues directos. Todo esto que estamos haciendo ahora. Si lo hago con manteca, cada pliegue que hace Víctor debería ir a la heladera. Por esto, porque si no se nos funde y se nos empieza a mezclar. Necesitamos que la manteca se enfríe, se solifique otra vez y después volver a la mina. Claro, se escaparía la manteca de acá. Exacto. Se daría pomada, como decís vos, con el trabajo y se nos escaparía. Entonces no nos permitiría darle las tres vueltas. En realidad hoy hay tantas margarinas, ¿no? Y para lo que es la industria de la panadería, hay margarinas que son muy buenas, son muy ricas. Que la verdad ha evolucionado mucho el mercado en eso, sobre todo en lo que es las grasas trans, ¿no? Sí, nosotros estamos usando margarinas y grasas que son cero trans. Cero trans, ¿no? Entonces en realidad ya hay una ley, una legislación que no hay que usar más grasas trans, ¿sí? Entonces hay que adaptarse a eso, hay que bajar. Nosotros también con GDS bajamos el consumo, la cantidad y la proporción de sal en los panes, ¿sí? Ahí empezamos a hacer algunas modificaciones, subimos un poquito de levadura, pusimos colorantes, pusimos algunas cositas, pero pudimos bajar un poco el sodio en el pan. Es importante, ¿no? Empezar a consumir un poquito menos de pan. Tengo un mensajito que dice, hola, buenas tardes, un saludo para todos los del puerto, acá comiendo un guiso de fideos. Un saludo para Guille. Mirá lo que es ese... Oh, mirá lo que es ese fideo de guiso. Che, Guille, si sobra, vamos, te llevo un pancito de esto que está haciendo Víctor. Y ahí sí, eh, para mojar el pancito, mirá, alto guiso, papá, eh. Un saludo grande, Guille, para todos los chicos del puerto ahí que siempre nos escriben, ¿no? Ahí el amigo Pablito que es ahí uno de los abanderados de nuestro fan del puerto. A ver, ¿cómo vamos, maestro? Bien, fíjate que siempre cuando estirás acá tenés que hacerlo despacio, acompañar la masa. Y después, directamente cortamos, ¿no? Después solo lo cortamos. Tengo una acá, una más allá con todos los pliegues. Sí, dale, yo me llevo esta. Ahí está. Entonces... Vamos ahí. Se trajo ya sus masas adelantadas. Sí, como bien preparado y bien exacto, como todo panadero. A ver si acá podemos ver las vueltas y las vueltas daba. Todo el ojaldrado ahí. Sí, como se va separando. Eso es lo que hace la margarina, ¿no? En el medio. Le va generando como esas capitas, ¿no? Como esas capitas. Perfecto. Y después acá vi que hiciste varias formitas. Tenemos la que conocemos como la cremona, ¿no? ¿Esta es la cremona o no? Es la cremona. Entonces es que yo soy de Azul y en Azul había una panadería que hacía la cremona dulce. Le ponía membrillo, ¿no? No sé si era el mismo nombre. Pero hacía esta forma, pero con masa de factura o de medialuna. Sí, sí. Y le ponía todo membrillo alrededor. Fantástico. Era la cremona dulce y la cremona salada. Así que ahí lo ponemos desafíos y algún día que estoy con antojo. Dice, hola, ¿cómo están? Saludos y un placer conocerlo a Luis en la escena de los antiguos pobladores. Soy su fan, La Negra. Grande La Negra. Sí, ahí estuvo. Estuvo, se laburó todo a la par ahí de todo con toda la gente de GDS. Te mando un beso grande. Y gracias ahí por el saludo y porque sé que está siempre ahí mirando, mirando al programa. Bueno, Vic, ¿cómo venimos? Nosotros tenemos un pica, se llama. Sí. Y es para hacerle vestos. Ayuda a que los pliegues no se separen. Ok. Como que vamos pinchando con un tenedor. Sí. Yo lo vamos a hacer con el tenedor para que... Si no hay un aparatito, ¿no? Como un rodillo. Claro. ¿Cómo se llama? Pica. Pica. Pica, pica. Un saludo para Mario. Gracias y Luis que hoy... Gracias y Lucy que hoy cumplen un año de juntado. Mirá vos. Un año de juntado para Lucy. Sí, sí. Ahí. Y a ver cuándo firman, ¿no? Cuando firman. Ahí, casamiento. Nos llaman a GDS. Vamos, le hacemos la fiesta. Acá vendemos todo. Hacemos todo dos por uno. Bueno. Mirá. Estos bizcochitos. Víctor, y acá vi... Estos son los famosos cuernitos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esos? Ahora te muestro cómo hacemos los cuernitos. Bueno. No sé lo que está pensando usted, ¿eh? Pero no. Hablamos de estos. Pamela estaría pensando otra cosa, pero... No, no, no la tengo mi compañera. ¿Viste? A ver. Las dos cosas. ¿Esto querés que ya lo mande al horno? Dale. ¿Sí? Sí. Así vamos ahí mandando. Llegamos a mostrar. Estos pancitos me parece que ya los voy retirando. Mientras Víctor se prepara ahí para sacarnos... Oh. ¿Cómo va, maestro, esto? Esto lo haría más, ¿eh? Lo dejaría ahí. ¿Un poquito más? Sí. Bueno. Como usted diga. Vamos a dejar un poquito más. Entonces, pancitos. Y ahí, Víctor. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Se caraca un poquito de la lesada. Esto ya está. Estos son los cuernitos, no sé si... Bien. Mostrarle ahí a la cámara. Doblamos dos rollitos. Como si hiciéramos las palmeritas, ¿no? ¿Pero va uno más grande y uno más chico? Sí. El primero que es el de apoyo. Sí. Solo dos vueltas. Ok. Y el resto es el que va arriba. Bien. Acá lo cruzamos. Lo cruzamos un poquito para que quede ahí. Como si fuera una T. Está. Perfecto. Y la... ¿Y la cremona? Esa, la cremona. Así, la gente se lleva ya la técnica de cómo... De cómo desde una masa, desde una masa de pan, podemos hacer esto, ¿no? Hacemos los pancitos, hacemos los zeppelin, ¿sí? Y después le hacemos un empaste de margarina y sacamos estos ricos bizcochos hojaldrados. Esta cremona. Doble. Le giro al medio. No pego con nada. Con agua, con nada. No. Bien. No es necesario. Esto en el momento de fermentado toma humedad la masa y se va pegando sola. Bien. Acá lo que hacemos, mirá, para que quede la cremona armada. Lo voy a armar a este lado. Simplemente lo abrimos, ¿ves? Apoyamos acá. Y ahí ya queda armadita. Muy bien. Muy bien. Otro más, otro más ahí. Y mientras Víctor termina de hacer esto y yo me voy a ir al horno porque ya... Los pancitos, les faltaba un ratito. Nos vamos a hacer un corte y ya venimos y terminamos para degustar estos ricos panes que nos hizo hoy Víctor Ibarra acá en La Cocina con Luis. Quédense ahí. Ya venimos. Un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo.